Ya, a ver... Revienta, revienta Mirá Otro Ya, otro Ya, y si no Si no Si no, dos Ya puede, revienta Ya Y los zapatos de la UPE Ahí están, en la canasta Porfi Porfi, va, tiene que me toca a mí ¡Va! ¡Va! Porfi, mira Ahora me toca a mí Ya está todo rápido Pero mira Sigue Sigue Un lodo Un lodo no hay hasta ahora Ya, maneja, maneja Ya, ya, ya Mira que es lo más fácil Ya Ya, bajate, bajate, bajate Vete, ahí Vale, vale, Ulpita, vamos a dar